En calle Nogoyal 1557, en una vivienda en la cual no estaba en ese momento habitada por su propietario, tomó fuego, fue alertado por los vecinos de la situación, una unidad del cuerpo de bomberos salvadores se acercó hasta allí, y contrataron de que no había persona, y bueno, una casa de mampostería, en todo su interior estaba tomado por el fuego, es decir, que el desarrollo del incendio había sido ya con mucho tiempo previo, bueno, se trabajó de una manera intensa simplemente para apagar el incendio que ya se había generado en el interior, y a su vez teniendo la previsión de que esas llamas no se trasladaran a una vivienda vecina que estaba muy cercana, lo cual se logró, se manifestó, se circuncribió el incendio en el lugar de donde se generó, y no hubo que lamentar a no ser otras cosas, a no ser las pérdidas materiales que fueron totales. Pudo haber sido una falla eléctrica, pudo haber sido alguna situación en la cual haya dejado el propietario algo encendido, o por ejemplo normalmente sucede un calefono o lo que sea, en este momento se están realizando las pericias, ahí está el personal en este momento en la casa haciendo las pericias que corresponden a solicitud de la instrucción policial, así que la determinación de la causal todavía no la tengo. En el interior de la casa había dos motocicletas, dos, que terminaron siniestradas. Los tanques de combustible, si es que poseían combustible, depende de la cantidad, si se derramó o no se derramó, pueden haber sido sí producto de intensificar el fuego, pero no tengo entendido, según los muchachos que fueron como primera intervención, que no fueron parámetros de decisión en lo que la manifestación del fuego se refiere. El tanque de combustible como tal no explota, estalla, y si estalla es cuando se encuentra bajo unas condiciones ideales, que son de presión, de temperatura, y depende de la cantidad de combustible que tenga en su interior. O sea, mayor cantidad, menor peligro. Aunque parezca mentira, es así por una cuestión de estallido. Cuando un combustible líquido que está contenido es sometido a temperatura, se evapora, y esos gases y esa evaporación ejercen presión positiva dentro del continente, y ese continente llega un momento que no aguanta esa cantidad de presión que se le genera, y bueno, ahí es cuando se produce el estallido. En el caso particular de un tanque, por ejemplo, en este caso de moto, generalmente, si no está cerrada la válvula de salida del combustible, al quemarse las mangueritas, que son las que comunican el tanque, o la reserva del tanque de combustible con el carburador, generalmente pierde el combustible. Gracias.